bueno aquí tenemos otra de nuestras recetas para el día de hoy para que usted pueda ponerlo dentro de su nuevo recetario vamos a preparar una carne muy rápido muy simple de hacer que usted en 20 minutos ya tiene una carne que hacer vamos a utilizar cubitos esto viene en un paquetito le voy a echar un sobrecito también vamos a utilizar ajo en polvo si quiere lo puede usar también natural pero yo lo voy a usar en este caso en polvo ajo me gusta con bastante ajo ahí usted le pone a su gusto le vamos a poner orégano si tiene fresco mucho mejor igual pues yo tengo este le voy a poner orégano a su gusto y también le vamos a poner paprika paprika muy rico es un sazón muy rico y le vamos a poner se le pone al gusto le damos vuelta para que los condimentos se unan esta es una carne muy rápido de hacer unas fajitas les llamo yo fajitas a mis hijos les gusta muchísimo así que es uno de los platos de ellos favoritos y es muy fácil de hacer ok vamos a poner aceite de oliva al gusto yo le voy a poner un poquito porque como ven la carne tiene un poquito de grasita porque a mis hijos les gusta así entonces si quiere le quita todo yo le quité bueno lo vamos a dejar ahí le ponemos el aceite de oliva en un sartén cuando está bien calientito bien caliente el aceite le seguimos dando aquí una vueltecita esto es muy rico muy delicioso para acompañar con una ensalada o con un puré de papa o un poquito de arroz y ensalada eso es de acuerdo a lo que cada uno le guste yo lo voy a incorporar en el en el sartén una comida muy rica y muy rápido de preparar en 25 minutos ya tienes hecha esta comida le damos vuelta para sellarlo un poquito tiene un olor delicioso usted lo hace al término que a usted le gusta tal vez le gusta al término mediano o bien cocinado de acuerdo como ustedes les guste pues así lo hace tiene un olor muy rico ok le vamos a incorporar este cebolla en le llaman julianas o yo le llamo en rodajitas verdad le vamos a incorporar cebollita y le vamos a incorporar chile dulce estas son unas fajitas cebollita y un poquito del condimento en 20 minutos usted tiene accompaniedita ya preparada un plato preate Son muy fáciles y muy ricas, se pueden comer con unas tortillitas, hacer unos tacos, si les gustan, con ensalada es riquísimo, si. Bueno, nuestras 6 pajitas, pajitas de Bistec, muy fácil, muy rápido, ya están listas, las ponemos en un plato. Y en 20 minutos, usted tiene una comida. Huelen deliciosas, muy fácil de preparar. Y ahí tiene un platillo para acompañar con arroz, con papas, con puré de papas, con papas horneadas, con ensalada, con arroz. Con lo que sea de su preferencia, puede hacer estas carnes y en 20-25 minutos están listas. Que lo disfruten y agregalo en tu recetario. Gracias. 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 Gracias.